Bueno, hoy vamos a analizar por qué de Nazar no triunfa en el Real Madrid. Dentro vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid. Hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Y por favor, que no os cuesta nada dar like para que el vídeo se posicione mejor. Y llegue así a más usuarios de YouTube y por consiguiente crezca más la comunidad de Real Madrid Fans. Y ahora sí, vamos ya a analizar por qué de Nazar no está encontrando su sitio en el Real Madrid. Por qué le está costando tanto entrar en los automatismos del juego. Se cumplen ya tres años del fichaje del futbolista belga, el que estaba llamado a suplir a Cristiano Ronaldo. Ya no solo por la posición en el campo, sino por el estatus que tenía lógicamente años luz de Cristiano. Pero sí que era lo más similar a un fichaje mediático que había tenido el Real Madrid desde la llegada de Gareth Bale. Y la verdad es que yo he detectado cinco puntos que son los siguientes que voy a comentar a continuación. El primero de ellos es que de Nazar vino gordo. Y no solo es que viniera fuera de forma, sino que es que en la siguiente temporada, y sabiendo todo lo que esto le repercutió, volvió a venir gordo. Ya lo que hubiera sido la rematadera era que esta temporada también hubiera venido gordo. Hay que decir, en favor de Hazar, que realmente esta temporada parece haberse dado cuenta y ha llegado mucho más fino. Con lo cual, parece que ese apartado sí que es verdad que lo ha conseguido subsanar el bueno de Eden, a pesar de no tener la mejor de las genéticas para un futbolista. El segundo motivo que yo creo es el tema lesiones. Lógicamente, después de la entrada del Cafre de Menier, que es el futbolista que le hizo esa entrada, el futbolista que por aquel entonces militaba en el PSG, compañero de selección, le pegó un entradote que yo creo que cambió el sino de la carrera de Eden Hazard, no solo en el Real Madrid, sino su carrera como futbolista profesional. Hay que decir que ahí era cuando Eden Hazard ya se estaba entorando, que se estaba encontrando físicamente mejor, estaba ya acercándose a su peso ideal, y eso lo echó todo por tierra. Y a partir de aquí es cierto que vinieron una sucesión, una consecución de lesiones que no han permitido a Eden Hazard poder tener una continuidad. No le han permitido rendir a un nivel óptimo para con el Real Madrid. Siguiente cosa que yo creo que pasa con Eden Hazard, y esto va muy en su defensa, y va a ir relacionado con el cuarto motivo que voy a dar, es que los rivales van a por él. Los rivales van a por Eden Hazard. Yo creo que, por ejemplo, el otro día lo pudimos ver claramente ante el Levante. Por ejemplo, considero que el partido que jugamos el otro día también en casa, el liga ante el Celta de Vigo, pues más de lo mismo con un entradote de Jason Murillo. La entrada de Tomás Menier, que es la que provoca todo esto, es absolutamente criminal, pero es que además le buscan especialmente el tobillo al bueno de Eden Hazard. ¿Y eso qué implica? Pues al cuarto motivo, que es que el futbolista tiene miedo, ya no en cara, porque él se nota que no está físicamente como estaba entonces, el cuerpo no le responde de la misma forma, y además sabe que los rivales lo saben, y por tanto van a ir a por él. La permisividad que se tiene en los estamentos arbitrales con Eden Hazard, también es cierto que hay barra libre para poder pegarle a este futbolista, con lo cual es lógico y comprensible que en este apartado Eden Hazard tenga miedo. Yo creo que es más trabajo de coaching que no trabajo físico en este sentido. Y por último decir que la irrupción de Vinicius Jr. tampoco permite a Eden Hazard terminar de explotar, porque al final son dos futbolistas con características diferentes, pero otras muy similares. Por ejemplo, que ellos donde más destacan es en el flanco izquierdo. Cuando los pones por la derecha, los matas al que sea de los dos. Son muy buenos en su prime, pero difícilmente compatibles. Esto hace que Eden Hazard tenga que jugar por dentro, que está mucho más capacitado para jugar por dentro que Vinicius por sus aptitudes y prestaciones, pero sí que es cierto que ahí no puede desenvolverse igual que por la izquierda. Y al final, Carlo Ancelotti en este caso lo que tiene que hacer es poner al futbolista que mejor está rindiendo. Y ahora mismo el Real Madrid son Courtois, Casemiro, Vinicius, Benzema y los que puedan, los que quepan. Con lo cual estos cuatro tíos son fijos y en este sentido incluso metería a Lava también. Los demás se tienen que ganar y Luka Modric se tienen que ganar el puesto al 100%. Y eso quiere decir que Eden Hazard se ve relegado a un segundo plano. Un plano en el que él no esperaba verse cuando fichó por el Real Madrid. Esto es lo que creo yo. Esta es mi opinión acerca de la actual situación de Eden Hazard. Y ahora me queda lo más importante, que me digáis qué es lo que opináis vosotros. ¿Qué os parece esta situación de Eden Hazard en el Real Madrid? ¿Creéis que podrá revertirla? ¿Creéis que ya es demasiado tarde? Dejádmelo en vuestros comentarios, dar like, compartir la comunidad con vuestra gente. Si os ha molado el vídeo, que sé que sí. Suscribiros, suscribiros que me ayudáis un montón y no os cuesta nada hacerlo. Mañana vamos a venir con la previa del partido que habrá Valencia-Real Madrid. Partidazo, casi nada, este fin de semana. Y ya prontito estoy maquinando hacer otro directo, alguna que otra sorpresita para el canal. Os iré haciendo alguna pregunta en la comunidad para que me digáis qué es lo que preferís que vayamos haciendo. Porque ya sabéis que os hago muy partícipes de todo lo que va sucediendo en Real Madrid Fans. Y en base a las respuestas, pues tomaremos decisiones para ir haciendo más y mejor contenido aquí en el canal. Os espero mañana aquí, ya sabéis, para la previa de ese Valencia-Real Madrid. ¡Vamos!